Hola, ¿cómo andan? Yo soy Ruki Archena, bajista, y hoy voy a tocar un tema de Asta Piazzolla y Aníbal Troilo, Contrabajeando. Esto no es un contrabajo. Habría que, en este caso, adaptar el título, como yo adapté la música, a llamarse Bajeando. Pero bueno, gracias Troilo y gracias Piazzolla por la música que nos han dejado. Bueno, a suscribirse al canal. Bueno, vamos a hacer un poco de música. ¡Gracias! 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 Hermosísimo tema, en versión bajeada. Bueno, a suscribirse al canal, hay mucho material sobre el tango y el bajo eléctrico, el folclore y el bajo eléctrico, hay temas de jazz también con mi trío. Así que bueno, espero que lo disfruten y se suscriban. Un gran abrazo.